Música Colegio de Ingenieros en el Congreso Nos encontramos en la sala Raúl Porras Barmechea del Congreso de la República donde se desarrolla el ciclo de conferencias nacionales e internacionales esta vez organizado por la Asociación de Exsenadores y Exdiputados del Perú El ingeniero Juan Fernán Muñoz, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a continuación expone la conferencia magistral Los Ingenieros en el Desarrollo del Perú Es una de las conferencias más destacadas que resalta la importancia de la ingeniería en las diferentes épocas de la historia desde el Imperio Incaico hasta la actualidad Pero también es una ocasión para recordarle al gobierno acerca de su promesa que sean los colegios profesionales liderados por el Colegio de Ingenieros los que se encargarían del CEPLAN Esta omisión ha determinado que el Colegio de Ingenieros continúe la iniciativa para darle al país el rumbo que necesita mediante la consecución de la iniciativa llamada Plan Perú 2040 cuyos objetivos y acciones son expuestos ampliamente en esta conferencia que se encargarían del CEPLAN